En Llamas, una tremenda historia basada en hechos reales, un thriller survival con tintes dramáticos sobre un hombre corriente que encuentra su mundo de repente destrozado cuando devastadores incendios forestales arrasan campos circundantes. Mientras pasaban preciosos momentos, debe huir con su hijo y su esposa embarazada si tienen alguna esperanza de sobrevivir a las fuerzas rápidas de la madre naturaleza. Nébula Ediciones presenta su lado más oscuro con la colección Mística, elaborada selección del presente, pasado y futuro de lo mejor tanto en cine como libros del género terror y misterio en general. Casi feliz! ¡Gracias por ver este video!